Bien dicen que los negocios siempre son los por dios, los que te traicionan Cuando sale muy buen queso, que vale a tu precio, lavanda y salona Tu mano rodea mi cuello, y me vuelvo loco cuando al oído dices muy lento Cuanto me amas y se te conecta la respiración Y en mi pecho siento el latido de tu corazón Es que me encanta cuando volteas y me sonríes Una mirada basta pa' que la piel se me chine Y no hace falta que sea de noche para soñar